Oyequita linda, de cabellos de oro, de dientes de vela, de labios de rubí Si me quieres, como yo te adoro, si te brilla tu edad, como yo de ti A veces escucho un recorrido en mi voz, que por eso en la brisa parece decir Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Oyequita linda, de cabellos de oro, de dientes de vela, labios de rubí Si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti A veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa parece decir Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir